¡Muy buenas! Bienvenidos a este vídeo. Tenemos una sorpresa porque un juego que está de pago se vuelve gratis y gratis para siempre sin PlayStation Plus. Llega en PC, en PlayStation y también en Xbox. ¿Qué juego es? Pues te lo voy a poner aquí y el motivo por qué de estar de pago a estar gratis. Ya no es el primer juego que pasa esto. Ya ha pasado a otros juegos como Rocket League, Fall Games, también Pooh y algunos más. Bueno, pues este juego, el motivo principal es este que está viendo aquí en pantalla. La gráfica, aquí podéis ver los jugadores antes de ponerlo gratis en PC. Primero lo ha puesto gratis en PC y ha tenido un éxito rotundo, fijaros. Fijaros de tener muy poquitos jugadores, a lo mejor al día 10, 15, 20, a tener más de 3.000 y eso que ha pasado muy poquitos días. Y ahora se confirma que también va a llegar gratis en consolas. Sí, y es un juego de terror que te voy a explicar ahora mismo aquí en qué consiste y todo. Y además también vamos a ver las últimas ofertas de PlayStation Store para PlayStation 4 y PlayStation 5 que no te puede faltar, porque atención, son muy buenas y no solamente en PlayStation Store, también en físico. Hay prácticamente la misma oferta en juegos en físico. Sí, yo ya lo he visto, he ido a un centro comercial hace unas horas y exactamente el mismo precio, o varía a lo mejor 3€, 5€, que puede ser euro arriba, euro abajo, dólar arriba, dólar abajo, con lo cual están bastante bien las ofertas. Pero eso después lo vamos a ver de este juego que va a llegar el 3 de abril. El 3 de abril va a llegar este juego, que aquí estáis viendo ya un gameplay y os voy a explicar un poquito cómo es este juego, porque esto es un juego asimétrico de 2 vs 7. Sí, aquí se juegan 9 personas, de 6 a 9 personas son los grupos. Hay dos jugadores que son los malos y el resto son los buenos y tienen que escapar como un juego parecido, como The Among Us y juegos así parecidos, ¿vale? Un juego asimétrico o como el Dead by Light, que también es un estilo ISO. Tienes que hacer una serie de cosas, los supervivientes, para poder escapar. Estamos en un psiquiátrico en el año 1979 y tras un ritual místico concluye con terribles consecuencias, ¿vale? La muerte de todos los miembros de una familia. Y ahí pues hay dos, atención, dos de los nueve, que pues tiene una serie de espíritu que se le cuela. Y ahora tiene que intentar matar al resto, ¿vale? Intentar engañar también, porque aquí puedes engañar y los supervivientes tienen que escapar y también puede matar a los malos. Se tiene que deducir, ¿vale? Es un juego de terror social y tienes que deducir los buenos, pues, a los infectados, pues, por esta maldición y demás, ¿vale? Así que es un juego que te puede gustar más, te puede gustar menos, ya depende. Si te gusta el género, no pinta mal, no pinta mal. Lo que pasa es que no lo está jugando mucho la gente, no tiene mucha publicidad, pero ahora, al tenerlo gratis, ya pega un boom en PC tremendo y ahora seguramente en consolas también. También podéis cazar, podéis matar, ¿vale? También podéis deducir, también podéis escapar. Tenéis muchísima libertad de hacer muchas cosas, participar en grupos, es ideal, ¿vale? Comunicarse con los jugadores. Y bueno, ya sabéis, el núcleo principal de este juego, según lo que dice, es el engaño. Podéis engañar incluso al malo, ¿vale? Y también, evidentemente, a los buenos, ¿no? Para que no te maten a ti y maten a tu compañero. Así que podéis hacer muchas cosas aquí, tenéis herramientas, puzzles también, es decir, tenéis muchas cosas que hacer en este juego que, como hemos dicho, llega, llega dentro de poquito. El 3 de abril, sí, dentro de poco, llega ya este juego. Dentro de dos semanitas está aquí para poder descargar. Sí, de hecho, ya se puede añadir a favoritos, que acaba de llegar ahora mismo. Y esto estará disponible en PlayStation Store. Y bueno, cuando ya esté disponible, lo pondremos también aquí para que ustedes no lo perdáis y lo podéis descargar. El juego, ya sabéis, asimétrico. Si te gusta el juego asimétrico de 2 vs 6, en este caso, no 1 vs 4, ni 1 vs 5, es 2 vs 6, ¿vale? Así que, bueno, puede pintar interesante. Puede pintar interesante, dado las características que he dado más o menos. He ido resumiendo muchísimas cosas y no podemos hablar aquí media hora del juego. Pero bueno, hablaremos más adelante porque también va a salir dentro de poquito y hablaremos un poquito más de este juego ya cuando salga. Y también lo quiero yo probar. Vamos ahora con la oferta muy buena de PlayStation Store, que, como hemos dicho, coincide también con los juegos en físico. Así que, ¡al lío! Bueno, pues tenemos aquí las ofertas y atención porque tenemos FC 24 a 15,99. Ojo, 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 ojo a estas ofertas, ¿eh? 15,99. Esto está en todos los territorios, ¿vale? Vamos a ver ahora cuánto costaría en dólares, ¿vale? Vamos a hacer rápidamente un cambio de usuario, ¿vale? De otro territorio, a Estados Unidos, por ejemplo. Vais a ver ahora cuánto sale allí porque la verdad es que está muy bien de precio. Un juego que no tiene mucho tiempo, ¿vale? Y está muy bien de precio, sobre todo si no lo tenéis, pues ahora está muy, muy bien de precio. A ver si sale aquí. Aquí, al principio, tendremos que buscarlo porque aquí viene el fútbol americano, el Madden 24, 13,99. Pero bueno, no pasa nada. Lo buscamos por aquí, FC 24. A ver cuánto está. A 13,99. ¿Todavía más barato? 13,99. 13,99. Está súper barato porque yo, en físico, lo he visto en 20, ¿vale? 20 y 18. Según la tienda, he visto una tienda en 18 y otra en 20. 13,99. Está súper, súper barato, la verdad. En dólares, ¿eh? Si en euros os parece caro, pues podéis comprarlo en otro territorio por 13,99. Está muy bien, ¿eh? Tiene un 80%. Ojito, ojito. Que está, está tremendo, ¿eh? Está tremendo esta oferta, ¿eh? La verdad. Tiene una oferta muy buena, ¿vale? Aquí, en Estados Unidos, pues tiene todavía los juegos más baratos. Tenemos la oferta que termina el 27 de marzo, esta oferta. Dead Island 2, tenemos un 45% de descuento. También Motorface, que ahora lo podéis probar gratis. Este es uno de los juegos que, en breve, en cuestión de pocos meses, va a llegar a PlayStation Plus, ¿eh? Ojito, ojito a esto de aquí. El FC, como hemos dicho. El avatar que llegó hace poco un 40%. Está muy bien. El Assassin's Creed en 35,99. En Europa sale el mismo precio, ¿vale? Este y este serían los mismos precios. También tenemos Final Fantasy XVI, también el mismo precio que en Europa. En 41, 42 euros también. Dólares, en este caso hay muchos juegos que tienen el mismo precio y otros que no. El Strike, ¿vale? Que tenemos ahora mismo, pues, a 19, 70 y... Que no llega a 20. Pero el Mortal Kombat 11, 5. 4,99. 5. Esto es un juegazo, a este precio, un 90%. 4,99. 4,99. Un juegazo de lucha. Muy, muy, muy bueno, ¿eh? Por este precio, el último precio de Persia en 30 euros. Ojito. Ojito. Y es un juegazo también, ¿eh? Tenemos también, pues, Spider-Man. La coalición del año que viene con DLC. Tenemos muchísimos, muchísimos juegos, ¿eh? Este otro juegazo en 25, para mí el mejor Call of Duty de los últimos años, ¿eh? Este de aquí. Muy, muy recomendado. Far Cry 6 en 15. En fin. Juegazos aquí por un tubo. Muy, muy buenos juegos, ¿eh? El Ghost Record Winland. Juegazo en 15, 99. La edición oro. Ojito. Si no, la edición normal, 10. Tirado de precio. Súper barato. Súper barato, la verdad. Assassin's Creed Odyssey. Juegazo de Assassin's Creed 12. La verdad es que está muy bien. Eso en físico no lo he visto. 3,49 en el Net for Speed. Hit. 3,49. Ojito. Un 95% de descuento. 95%, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Que está súper barato, ¿eh? Que está súper, súper barato. Tenemos juego, eso, que se queda. El Skyrim, edición especial, 9,99. La verdad, tenemos Doom Eternal, 9,99. Yo sé, tenemos, como podéis ver, juegazos muy, 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 muy baratos, ¿eh? Juegos más modernos, juegos más antiguos. La edición de Uncharted, si no tenéis 9,99. Son tres juegazos ahí. En fin, tenemos muchos juegos aquí. Y lo dicho, tenéis hasta el 27 de marzo de este mes para este tipo de oferta. Incluso, digo, el Final Fantasy X2, 9,99 está muy, muy bien, ¿eh? Así que, si queréis ofertas, muy buenas ofertas, ahora tenéis la oportunidad para pegar un repasillo, si os interesa algún jueguecito, ¿vale? Porque hay juegos, pues eso, por 3 euros, 5, el Mortal Kombat 11, 5, me parece un precio, vamos, de escándalo. Saint Robb, muchas críticas, pero un juego muy divertido. 8,99, ¿vale? O sea que, está muy bien, la verdad, está muy bien. Y este juego, 1,99, pero bueno, esto es un juego indie, así que hay muchísimas ofertas y recuerden que en breve va a llegar ese juego asimétrico de 2 vs 6, ¿vale? De terror, ahí indagar para escapar y los malos, pues, tienen que matar, tienen que engañar y eso. Y puede estar entretenido, lo probemos también. Así que, chicos, un salito a todos, manito hacia arriba, ¿vale? Hasta la próxima.